Música Continúa este jueves en la Universidad Autónoma de Santo Domingo el paro de docencia por 72 horas realizado por la Federación Dominicana de Profesores que exigen a las autoridades de esta academia un incremento salarial general del 40% Asimismo, los docentes reclaman la capitalización del plan de pensiones y jubilaciones de la institución y un aumento en un 50% de las dietas de los educadores que viajan al interior entre otras reivindicaciones La huelga de profesores que paralizó las clases en la UAS y en sus centros regionales entró hoy jueves en su tercer día y concluye mañana viernes a las 7 de la mañana El presidente de FAPRO UAS, Santiago Guillermo, dijo que la huelga se cumple un 100% en los recintos universitarios del interior del país y en un 80% en la capital Esta huelga afecta a más de 185 mil estudiantes de la UAS en el recinto central de Santo Domingo y en todas las regionales del país Se observó que en la sede central la mayoría de las aulas estaban vacías y las puertas de acceso a la Facultad de Medicina fueron cerradas con candados por los estudiantes quienes piden recibir exámenes especiales para poder ingresar al internado en los centros de salud Igualmente la Facultad de Humanidades continúa en remodelación y sus estudiantes deambulan de un sitio a otro sitio sin poder recibir docencia FAPRO UAS exige que se realice una auditoría del personal docente y administrativo de la academia y se acondicione en las aulas universitarias el saneamiento del proceso de compras en el comedor universitario y la solución de los problemas que afectan la plataforma tecnológica del centro de estudio entre otras medidas Anunciaron que el próximo lunes habrá un pleno de dirigentes para establecer los nuevos planes de lucha que emprenderán para alcanzar sus objetivos Para NotiB, Julio César Núñez